Hola, para ingresar a Teams desde tu correo institucional, lo primero que debes hacer es entrar a la página principal del Politécnico Gran Colombiano desde tu buscador. Una vez adentro, lo que debes hacer es ir a la parte de arriba de la página donde dice Estudiante y darle clic. Posterior a ello, le darás Ingresar. Allí digitarás tu correo institucional completo, le das Siguiente y después pondrás tu contraseña e Iniciar sesión. Recuerda no mantener la sesión iniciada por motivos de seguridad. Eso te llevará a la página principal de Office, donde debes identificar el ícono de Teams en la parte superior derecha y le darás clic. Cuando entres, aparecerán los equipos a los cuales estás participando. Si lo que quieres es unirte a un grupo por un código que previamente te envió tu profesor por correo o Moodle, deberás ir a la parte superior derecha y darle clic a Unirse a un equipo o crear uno. Y listo, ya estás en un equipo. Dentro, podrás ver la ventana general del equipo, varias secciones, como por ejemplo Archivo, donde todos los participantes podrán subir sus archivos a un lugar en común. La idea es que explores estas herramientas que te serán de gran ayuda. En la sección de actividad, te llegan las notificaciones. En la sección de equipos, los grupos. También tiene un apartado de calendario de tareas pendientes, de las clases y un calendario donde podrás organizar tu agenda. Microsoft Teams puede manejarse online o si es de tu preferencia, puedes descargar una versión de escritorio o celular. Para hacerlo, irás a la parte superior derecha donde aparece tu ícono de perfil. Le das clic y de ahí bajas donde dice Aplicación de escritorio o móvil. Él se descargará automáticamente. Si no estás vinculado a un grupo y no tienes un código de ingreso, ve a tu correo o a Moodle y verifica si no te ha llegado un link de ingreso. Podrás encontrar un enlace para unirte donde lo que deberás hacer es ingresar en el link y darle Unirse. Se enviará una solicitud al profesor para que él la acepte. Para ingresar a la clase programada, lo que deberás hacer es ir al equipo de la clase. Ahí, aparecerá una llamada por parte del profesor y le darás al botón que dice Unirse. Podrás activar o desactivar tu cámara o micrófono. Te recomiendo desactivar el micrófono mientras te estás uniendo a la clase para evitar interrumpir. Dentro de la llamada, hay varias herramientas para interactuar. El pizarrón que se está viendo. Cuando ingresen otras personas, aparecerán en la parte inferior. Podrás ver sus contactos si te paras sobre sus nombres. Dentro de las herramientas, también está una que dice Compartir. Podrás compartir la imagen de tu computadora. Podremos grabar la clase. Si le damos al botón de comentarios, nos abrirá un chat donde podremos juntar archivos y se podrá escribir entre los participantes que están en la llamada.